Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a Puerto Latino Internacional. La alegría está allí siempre para compartirla con todas y todos ustedes. ¡Familia! ¡Bienvenidos! Saben que estamos en la isla de Aruba disfrutando de este maravilloso clima y como lo estamos disfrutando queremos que ustedes disfruten con nosotros. Les voy a traer a un cantante, un joven cantante, pero un talento, ¿saben? Tremendo talento. Tenemos el orgullo en Puerto Latino Internacional de tener esa calidad de intérpretes. Él es Charlie QR. Está en Cali, Colombia y va a compartir con nosotros la siguiente canción titulada Tatúame la Vida. Mis amables, esto es Puerto Latino Internacional y Charlie QR. ¿Tiene un saludo? ¿Sí? ¿Lo tiene? Perfecto, ahí. ¡Adelante, Charlie! ¿Qué tal, mi gente? Por acá, Charlie QR desde Colombia, Cali, artista pop, baladas. Y pues nada, estoy muy feliz, muy contento y quiero enviar un saludo muy, muy especial a la gente de Puerto Latino. Tito Saldarriega, desde aquí, desde Colombia, ya lo saben, tienen que estar muy pendientes en mis redes sociales. Tatúame la Vida es el sencillo más bonito que estamos trabajando y exportando a todo el mundo. Así que ya lo saben, conectaditos. Tito Saldarriega, desde aquí, 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 desde aquí. Zumbir al cielo, sentir que vuelo en tu hermoso paraíso Me moriría sin recordarte cada instante de mi vida Yo para amarte no necesito la loguria de tus besos Tengo tatuado tu amor, tu inolvidable amor aquí en mi alma Tengo tatuado tu ser, inolvidable querer en mi mañana Placer inmenso, despertar cada mañana en tu regazo Al mismo tiempo, explorar el universo de tu cuerpo Sentir que vivo, porque sin ti, pierdo un danos del tiempo Es tu ternura negra la que me enviaga, enloquece mi deseo Tengo tatuado tu amor, tu inolvidable amor Aquí en mi alma Tengo tatuado tu ser, inolvidable querer en mi mañana Tengo tatuado tu amor, inolvidable amor aquí en mi alma Tengo tatuado tu amor, inolvidable amor aquí en mi alma Tengo tatuado tu ser, inolvidable querer en mi mañana Tengo tatuado tu ser, inolvidable amor aquí en mi mañana Tengo tatuado tu ser, inolvidable amor aquí en mi mañana Gracias por ver el video.